solo tres preguntas para el líder coño sobre roche el cual quiere hacer una cabina como a los foques radio que te digo topo point yo sé de lo que digo que roche se tiene que concentrarse en su música eso de que detener páginas de que movimientos paralelos que te lo otro yo creo que no bueno abarcar tanto con roche tiene que dedicarse a su música 24 7 su carrera artística no es bueno abarcarlo todo pero se le está yendo bien así quiere poner una cabina bienvenido sea pero no es bueno abarcar tanto no es bueno abarcar tanto roche no tenía nada en antes ahora gracias a dios tiene su madre cómoda parte de sus familiares está cómodo lo que tiene que seguir pidiéndole a dios para él seguir cómodo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que quiera ponerle que emisora para que que es en qué sentido tiene eso que te voy a decir la verdad no estoy de acuerdo que ningún artista haga medio para vender promociones eso se ve muy bajo que un artista de que haga páginas para vender promociones usted se tiene que buscar su su cuarto como artista haciendo par y vendiendo lo digital en mi opinión sincero no se imaginan que todos los artistas quieren hacer páginas para vender promociones ustedes se imaginan chequen ustedes los inteligentes de las redes sociales que pasaría no no es bueno abarcarlo todos señores no es bueno abarcarlo todo confórmese con su digital con su música y no se puede fuerza mucho el bingo pero roche inteligente y cuenta con mi apoyo pero yo soy un tipo que digo las cosas como son dije por una emisora para que desde cuando roche ha sido locutor si usted buscándose en lo digital que hay que usted está bien vendiendo su música deje que otros se busquen por otra manera no puede forzar mucho el bingo yo sé de lo que digo que roche y tiene que ver lo que están a sus alrededores tiene que tener gente que el oriente entonces entiende bueno hablamos ahora sobre algunos artistos urbano los cuales volvieron después que gracias a dios limpiamos las redes sociales de droga y lamentablemente artistas y algunos influencers están fumando marihuana en un like yo lo que no voy a meter la mano por nadie lamentablemente hay artista que uno lo aconseja detrás de cámara y le dice que en república dominicana está prohibido está prohibido las drogas yo quien le habla siempre le he dicho a los artistas a los que yo conozco que tengo confianza que con su vida privada pueden hacer lo que quieran si usted se mete su marihuana son su vida yo no me meto en eso ahora hay una institución que se llama dirección nacional de control de droga que está ahí para respetar la ley y lamentablemente cuando usted lo agarren en la calle y lo agarren con dos tabacos y tres tabacos no diga que ustedes se lo pusieron porque recuerden que ustedes están subiendo ustedes están subiendo uno la y fumando marihuana que esa es la prueba del delito esa es la prueba del delito entonces hay artistas que lamentablemente tienen cucaracha tienen cucaracha en el cerebro y lamentablemente yo arismento y mañón no voy a hablar por nadie ni voy a meter mi mano por nadie para que después no estén llamando hay copulada no lo tengo un trompo no si usted está fumando su droga en un like y a usted lo agarraron rumbo a un party y le agarran una funda de hierba no diga que se me dio usted porque recuerde que usted consume y aparte de usted consumir usted hace vídeo y lo sube a sus redes burlándose de la juventud y desafiando a las autoridades yo no voy a luchar con nadie yo no voy a seguir ahora yo voy a seguir con mi campaña un like sin marihuana cuando yo hablo de un hueco de lucha con nadie es que ya yo no le voy a decir a nadie no haga esto si usted hace eso fulano haganle escondido haga su vaina privado no yo luego con esa lucha como ustedes son los tigres que quieren hacer la y fumando marihuana de que ustedes son artistas internacionales que ustedes que usted fulano john zeta que dedique que tiene licencia usted lo sigue haciendo cuando la dirección a usted lo mangue después no quieran decir a su seguidor dedica que ustedes le pusieron droga porque la prueba de ustedes es los vídeos que ustedes suben a sus redes sociales fumando marihuana entonces como ustedes lamentablemente son unos loquitos viejos una gente que están pasando hambre ahora tienen jipetas tienen casa también no pueden controlar su maldito vicio porque son unos viciosos lamentablemente porque todo el artista dominicano que sube a sus redes fumando marihuana es poco un vicioso que no quiere respetar la ley de su país hablamos ahora no voy a incomodarme por disparate sobre su bateta y su falda yo beso bien porque yo conozco muchos políticos que son hembra y se ponen saco y hablan con un hombre si él quiere darle un avance a sus seguidores de lo que vienen en el 2021 eso está bien que el hombre esté ensayando que se ponga su faldita si él es feliz así hay que dejarlo que sea feliz yo lo que critico a aquellos que lo son y no tienen puya ni a sus familiares todo como muy decente en los los políticos señores que son homosexuales militares homosexuales que muy difíciles doctores homosexuales estoy hablando gente que son homosexuales y son hombres en la calle hablan como hombre pero la mano le sudan si el sobateta conocido en el bajo mundo como huevo alegre quiere darse una oportunidad y quiere declararse por lamentablemente ha tenido contacto con muchas jovencitas por lamentablemente ni sienten ella ni siente el entonces lo va a seguir engañándose el mismo él está tirando su su temporada está tirando su cosita sello vacinto para ver qué dicen ustedes y nadie sabe si antes de mayo o antes de que se vaya el coronavirus tenemos un maricón en una cabina por la vía legal sobre cristo valcolón estos tigres tan locos cristóbal colón nació nació en 1451 cristóbal colón nació creo que fue un 31 de octubre y murió un 20 de mayo de 1506 un 20 de mayo un 20 de un 20 de mayo de 1506 cristóbal colón yo sé de historia yo sé de historia cristóbal colón el cual se montó en unas carabelas llamada la niña la pinta y la santa maría pero a cristóbal colón lo tenían como un loco lo tenían como un loco a cristóbal colón eso fue un lío topopoy grandísimo porque era agua y agua agua y agua día viene día van y nada de la tierra aparecer y cristóbal colón no que hay tierra déjenle ya cuando lo van a matar cuando lo van a matar cristóbal colón que ya no hay comida no hay nada que ya hay que darle para abajo porque el hombre lo que está loco es y eso es mal y mal señores apareció una paloma volando y ustedes saben quién fue que gritó tierra rodrigo de triada dijo tierra ahí fue que volvió la esperanza que ya le iban a dar para abajo a cristóbal colón y ustedes saben que hay un artista un artista dominicano que está haciendo lo mismo que hizo cristóbal colón cuando descubrió américa los problemas que tuvo con los indios y unos conflictos cubrieron eh que lo engañó le está dando espejito por oro eh espejito a los indios y los indios entregaban el oro a cristóbal colón los indios los irnos los indios los indios los indios los indios Gracias por ver el video.